Este es un nuevo canal, ¿sí? Espero que les guste mucho Y pues, este canal va a estar dedicado a unboxings, videojuegos, información de videojuegos Espero que les guste mucho Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos una vez más a mi canal El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de Sarman 22 Y tú te estarás preguntando, ¿quién rayos es Sarman 22? Ok, te voy a dar el contexto para que sepas quién es Sarman 22 y cómo es que tenemos que ayudarlo Ok, todo comenzó en el 2014, el 17 de septiembre Este chico subió por primera vez un video a YouTube titulado Un nuevo canal para YouTube Y empezó a subir videos constantes Su canal básicamente estaba relacionado con Minecraft, videojuegos, unboxings Siguió subiendo videos durante un año entero Y nos remontamos a octubre de 2015 Donde subió su último video llamado Unboxing Yoshi, Woolly World y Amiibo Algo así Entonces, ok Después de esta situación, sus seguidores empezaron a percatar de su ausencia Muchos tal vez dijeron que ya había tirado la toalla No sé, que se había interesado en otros temas, etcétera Porque ya no subía videos Es como que en ese video decía que le dieran like al video Iba a hacer más videos Pero ya no apareció más Está muy padre la verdad Ay, están bien bonitos Bueno, bueno Espero que les haya gustado el video Denle like, suscríbanse si no lo están Y pues, nos vemos hasta otra Chao, adiós Pero, oh sorpresa Aparecieron unos comentarios en el video Y bueno, decían lo siguiente Hola, soy su mamá Él murió de leucemia hace 9 meses Y solo les puedo decir que era un niño increíble Lo seguiremos recordando como todos sus videos Así siguiera presente Te amo hijo Sí Sí Falleció Murió Lamentablemente por leucemia ¿Y qué es lo que quiero que hagamos en este momento? ¿Qué? ¿Por qué estoy haciendo este video? Básicamente para que ayudemos O sea, ayúdame a ayudar Yo sé que no les pido este tipo de cosas Pero se me hizo súper curioso Súper interesante ¿Qué es la ayuda? Yo sé, a lo mejor puede ser que ya sepas La idea es que el canal llegue a un millón de suscriptores Así es Un millón de suscriptores Para que su mamá pueda obtener esa plaquita O bueno, placota Más o menos de ese tamaño No sé Nunca la he tenido Y quién sabe Nunca la tenga Pero el punto es que obtenga la placa Y así pueda recordar más a su hijo Es algo impactante Porque les voy a dar un poco de estadísticas Desde que empezó esta campaña masiva Porque solamente el 6 El 6 de mayo Nada más chéquense cuántos suscriptores recaudó Aquí estamos en Social Blade Y tenemos que el 6 de mayo 143,160 suscriptores O sea, no te pases de lance en un día ¿Cómo es el internet tan genial? Que tan solo en un día podemos hacer cambios enormes Para beneficiar a la gente Eso está genial El internet ha revolucionado todo, todo, todo Absolutamente todo Al siguiente día 39,000 suscriptores Casi 40,000 El siguiente día 8,000, 2,000 y 1,000 Hoy 10 de mayo Que celebramos a las madres Saludos para todas las madres Entonces chicos Qué impactante, ¿no? Cómo las redes sociales han revolucionado esto Y podemos hacer muchas cosas Tanto positivas como negativas Entonces es lo que les quiero pedir Que nos ayudemos todos A suscribirnos a su canal El link va a estar aquí en la descripción Para que su mamá pueda obtener Esos, un millón de suscriptores Esa plaquita para recordar a su hijo Y es que es muy impactante Todo este tipo de situaciones Porque imagínate Tú estás viendo a tu youtuber favorito A un youtuber que sigues Obviamente, obviamente Quién sabe si yo sea tu youtuber favorito No lo creo Estás viendo a tu youtuber favorito Y de la nada empieza a dejar De subir videos A dejar de hacer publicaciones Etcétera Imagínate Que digan Pues está muerto Después de un tiempo O sea, sí está complejo Es difícil Son cosas que definitivamente No entendemos por qué pasan Pero bueno chicos Espero que podamos ayudar A esa mamá A suscribirnos Al canal de su hijo Sarman22 Podamos ser de ayuda Aunque sea esa suscripción Vamos Ya no lo va a poder ver él Pero su mamá va a tener Un recuerdo muy padre Muy interesante De su hijo Un año de trabajo en YouTube Es cansado, créanme Entonces chicos Muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Y si no les gustó Dale dislike Y si les gustó Pues ya saben Dale like Ya sabes Como decimos en este canal Eso ha sido todo Y nos vemos A la próxima Por cierto Si quieres un saludo Por favor Mándame un mensaje A mi Instagram Para mandarte saludos Ya nadie me ha mandado mensajes Así que por eso No he mandado saludos Bueno chicos Hasta luego Bye 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 Chao 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 Como ven Me corté el cabello No sé Si me antojó No ven Me gusta más estar así O sea Me van a ver mucho Mucho en el canal Así peloncito Sí Seguro No sé Como ven Ya me corté otra vez El pelito Porque me Porque hace un calor Aquí en México Hace un calor De la tosada Entonces pues Déjame rapo Ya Mucho en el canal